Raza, buenos días, buenos días, buenos días o buenas tardes Con la novedad, con la novedad de que andamos haciendo otro video Pero ahora, está nevando Raza y está bien frío Y otra cosa que les voy a platicar un poquito mejor Un poquito mejor o peor como lo quieran ver Yo lo veo mejor La neta, la pinche neta Que nos quedamos sin carga hasta mañana Hasta mañana Dios dirá, ahorita estamos buscando carga Ahorita les voy a platicar por qué Ahorita les platico por qué Pero mientras ir en el pituférrimo Anda como una bala Anda como un campeón Hijo de su mecha, que frío está Y dormí con el camión apagado toda la noche A ver a cómo está la temperatura Déjenme ver ¡Ay! Está a 22 grados ¡A 22 grados! ¡Soy un pinche oso polario! ¡Ay, ay, juelan! Lo más que... Ah, bueno, pues al grano A ver, ¿por qué nos quedamos sin carga? Bueno, pues les voy a platicar Salí ayer tarde, tarde noche de la casa Con una carguita Con una carguita Ahí hasta hice un live en el Instagram Y la chingada Y nos la divertimos bien chingón Saludos a todos los que se conectaron en el Instagram Y me quedé sin carga Con la novedad Con la novedad De que ya te olvidé Esto ya no me interesa Y... Y... ¡Gracias! 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 Entonces, agarré esa carguita Me la traje Y la entregué A las 6 de la mañana ¿Qué pasó? Manejé toda la noche Nada, no hasta la noche ¿Verdad? Eran 300 millas Pero... Pues... Manejé... Manejé de noche Y tuve que gastarme todo el día Porque tuve que levantarme A las 6 de la mañana A entregar la carga Una carguilla de agua Que traía ahí muy chingona Llego Tiro mi carga Y la neta Que me van diciendo No, pues ya está Ya está lista Y luego después de eso Dije Ahora sí vamos a buscar una cargona Una cargona buena Pero... Para hacer mis... De las 6 de la mañana El reset se hacía A las 4 de la mañana A las 4 de la tarde Perdón A las 4 de la tarde Y yo dije Nada, pues mañana me hay una carguita Perronimétrica No quise buscar nada Porque andaba cansado Y era de noche Y dije Vámonos Vámonos así Y no me oye nada Pero ni pedo Hay que ver siempre Las cosas positivas Siempre las cosas Del mejor lado Que se pueda Nunca hay que ver Las cosas negativas Y en que bonito está Y en que está nevando Nomás que no lo capta La cámara Porque no tiene Tanta resolución Pero dejen que me compre Una de esas De Televisa Machín Para que se mire todo Nada, no se crean No, no creo que vaya a comprar Una de esas Porque Porque no cabría aquí En el camión Pero No, pues me quedé Sin carga Y ahorita Lo que voy a hacer Es A desayunar Que sería Más bien Como comer Porque actualmente Ya son como las 5 de la tarde Aquí andamos Y no nos vamos Estaba pensando Irme para la casa Porque no estoy lejos Estoy como a 300 millas De la casa Me voy vacío Chingue a sus teclas Pero no Me voy a relajar Y busco una carguita Para mañana Para salir mañana Tirar por ahí Para la casita Y hacer la semana Raza Hacer la semana Que más les cuento Porque está nevando Que El pitufo anda con todo Con toda la actitud Y Vamos a seguir Pegándole bien duro El fin de semana Ya lo vamos a Ya estamos cerca Del fin de semana Quería agarrar otra carga Para otro lado Pero la neta Después pensé Que ya estábamos cerca Del fin de semana Pero a ver Que pienso A lo mejor Ya hasta al ratito Agarro una carga Y me enfierro Y me enfierro Miren Dejen les enseño Este camioncito Para que vean Para que vean Raza Miren que bonito se ve Que bonito se ve Y eso que está mugroso Mi espejo Y mugroso el camión Pero ahí está Para todos los que les gusta Lo que es El feeder build Con una Step deck Y una carga De madera Caballeros De madera Pero con este frío A 22 grados No se antoja Andar amarrando Pero cuando no hay otra opción Se tiene que hacer Lo que se tiene que hacer Mucha gente me ha dicho ¿Por qué te saliste De la flatbed? Pues me salí Porque Me hallé este reefer Y las cargas Están mejor pagadas Mucho mejor pagadas Ahorita No lo malinterpreten No quiero decir Tonterías Tampoco Ahorita Están mejor pagadas Y en mi área Estoy hablando De mi área Y están mejor pagadas Para mi gusto Hay cargas Que quizás no paguen Igual de dinero Pero el trabajo Lo hace Que no valga la pena Hay que analizar Muy bien Las cosas Hay veces Que yo digo Pendejadas Porque me gusta Decirlas No me hagan Mucho caso Se me vaya a venir La comunidad De las flatbeds Y los stepbeds Encima Y eso no quiero No quiero pedos Con nadie Como dijo Larry Yo soy Amigo de todos Yo soy Amigo de todos Y nada Raza No Pues nomás Un punto de vista No se vayan a calentar Porque hay raza Que es bien caliente Nomás le dices algo Y se prende El pinche guerrero No sean así Hay que ser felices Hay que ser felices Felicianos Raza Vamos hacia Argota Por varios motivos Miren Miren como quedó Miren como quedó Vamos a regresarnos Vacíos para la casa Por varios motivos El primero es Porque tengo que comprar Unas partes Y El segundo es Porque No había cargas Estaban las Bueno si había cargas Pero estaban bien baratas Y preferí venirme Vacío para la casa La neta La neta Y ahorita lo que vamos a hacer Es echar gota Lo que hicimos ahorita Fue Entrar allá adentro Activar la pompa Y enseñarles el código De Modflap Si alguien quiere usar Mi código Aquí se los voy a poner Para alguien que quiera Abrir Modflap A mi me gusta Cálenlo Sin compromiso Aquí voy a echar un poquito De gotilla Vamos a llenar el tanque Y a seguir Para el cantón Y vamos a estarle dando Su chequeadita Alrededor Recuerden siempre Que paremos A echar gasolina O diésel Chequear que Todo ande En sus respectivos lugares Ares Sus bolsitas Bien acomodadas Cosas por debajo Que no le anden Que no le anden Arrastrando Sus mangueras Bien posicionadas Sus llantas También bien posicionadas Sus respectivas Patadas Para Que se mire Que tienen aire Y que anden funcionando Al cien y pesadito Raza Ahorita no tengo Las luces prendidas Así es de que Nomás ando mirándole Que todo esté bien Que no haya nada Colgando por debajo Que no haya nada Fuera De sus De sus lugares Indicados Y no Tal parece que Venemos muy bien Tal parece que Todo está En su respectivo lugar De tal manera Que Pues Vamos más confiados Para la casa Entonces Ahorita que se llene Ahorita que se llene En los tanques Colgamos Las mangueras Para atrás Vamos y agarramos Nuestro recibo Miren Miren Todo bien Que no le ande Colgando nada Que no le ande Nada Fuera del Fuera de sus Respectivos lugares Y está Frillísimo Frillísimo Miren como no se nos Acumuló la nieve Estaba sediento El pituférrimo Pero ya le dimos Su gota Y ya lo dejamos Bien al tiro Parientes Miren En la pompa Está a Tres cincuenta y cuatro A tres cincuenta y cinco Y yo lo agarré A tres cincuenta Me ahorré Como cinco Como cinco centavos De cada De cada galón En Hay unas que Te pagan muy bien Hay unas que te descuentan Mucho Mucho porcentaje En el galón Hay otras que no Es imposible ganarlas Toda la raza Vamos por nuestro recibo Para pintarnos de colores Miren Está nevando Ahí si se miran Los copos de nieve Bien Y está frillísimo Y bueno Pues ya Agarramos el recibón Aquí lo traemos Nos ahorramos unos pesitos Y la neta Que me vine Primera Porque no había cargas buenas Prefería regresarme A mi cantón Y agarrar una carga A otro lugar Que pagara Lo mismo Sin gastar tanto diésel Porque pues Si agarraba una carga No tan bien pagada Iba a gastar mucho diésel Entonces dije Pues mejor me voy Y iba a perder Un día completo Dije mejor me voy Para allá Y arremangamos Mis matemáticas A veces no son Las mejores Mis decisiones A veces no son Las mejores Pero hay veces Que me pega la loquera Y fierro pariente Me lanzo Para donde sea Y aquí andamos Todavía medio afónicos Con la voz Medio curiosa Pero no nos rajamos Saludos raza Oh y también ¿Saben por qué me vine? Porque me la escapé A una tormenta de nieve Que estaba Bien próxima Cayéndose Y dije La neta Ya voy para mi cantón Allá me busco una carga Mucho mejor Para otro lado Para el mismo lado Para otro lado Así es raza El chiste es pasearse Saludos Bendiciones Y hasta el próximo video Otro nuevo video Para la conexión Fie 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 Fierro pariente Puro video chafa Rrrrraa Rrrraa Rrrraa